Es evidente que ha habido una quiebra de la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones públicas. Y por eso todos los partidos conscientes de esta circunstancia hemos compartido la necesidad de regenerar la política. Regenerar es el restablecimiento o mejora de algo que degenero. Es un mecanismo de recuperación por reconstrucción de las partes perdidas o dañadas. ¿Usted cree que las medidas adoptadas recuperan, regeneran? ¿Está satisfecha la Junta de Castilla y León de las medidas concretas adoptadas hasta ahora por la misma en materia de regeneración política? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Mire, portavoz, nunca se está satisfecho al 100%. Estamos razonablemente satisfechos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir colaborando todos porque es algo que nos lo demanda la sociedad, es algo necesario y es algo positivo para la política. Pero nunca se está satisfecho al 100%. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Barconesan. Gracias, presidenta. Mire, ustedes han mandado dos proyectos de ley a esta Cámara en este sentido. Por un lado, la ley del informante, una ley que pretendía dar garantías a los empleados públicos que denunciaran irregularidades o presuntos delitos a la Junta. Y que ustedes han convertido en una amenaza, una amenaza para los denunciantes, para los empleados públicos, a través de un proceso diabólico en el que pueden acabar siendo el denunciado, hasta incluso suspenso en su puesto de trabajo. Y luego, por otra parte, ustedes han remitido la ley del alto cargo. Una ley en la que ustedes quieren ser juez y parte. Una ley en la que ustedes establecen una comisión de ética, un órgano que ustedes nombran para controlar al propio gobierno. El gobierno nombra a quien le tiene que controlar. Yo no sé si esto no les parece un poco extraño, si no les suena mal, si usted cree que esto ya nace con importantes vicios de parcialidad. Y luego, claro, ustedes pretenden que el órgano que nombra al gobierno para controlar al gobierno haga la norma con la que se va a controlar a sí mismo. Oiga, de verdad, esto tiene muy difícil explicación. Pero, claro, peor explicación tiene política y moral que ustedes propongan que no se pueda compatibilizar la condición de alcalde de Capital de Provincia y Procurador. Por una cuestión de coherencia. Porque ustedes tienen sentados a dos compañeros que los dejan en muy mal lugar. Desde luego nosotros no tenemos ningún problema. Somos coherentes con lo que defendemos y no esperamos a la próxima legislatura, a la próxima vida para aplicarlo. Pero, claro, también tiene muy difícil encaje la defensa de que ningún presidente debe de estar más de ocho años y lo vamos a prohibir por ley. Vamos, que lo que estamos diciendo es que nadie haga lo que está haciendo el señor Herrera. Independientemente de que le vote los ciudadanos, porque ya ni tan siquiera va a optar. Claro, la coherencia rechina tanto en esta norma de regeneración que usted propone. Eso sí, usted o cualquier consejero pueden llegar a pasar ochenta años de consejero cambiando de consejería, según su propuesta. Pero, claro, esto tenía tan difícil justificación que usted, acompañado del portavoz del Partido Popular, lanzaron la cortina de humo. Y algo que es de primero de política, la separación de poderes, vamos, algo que viene de lejos. Pues, ustedes lo intentaron mezclar y ahora nos dicen que el Gobierno, con la ley del Gobierno, quiere controlar también al Poder Legislativo, obviando la reserva del reglamento. Entonces, queremos controlar los funcionarios, queremos controlar al Gobierno y ahora vamos a querer controlar también al Poder Legislativo. Mire, la regeneración yo no creo que sea controlar al controlador y aquí hay alguien que quiere controlar a mucha gente. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el vicepresidente y consejero de Presidencia. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Mire, se arma un lío usted. Primero, estos debates se debaten cuando se debata la ley. Me saco ahora dos leyes que se han debatido, que mañana se vuelve a debatir. Otra que pasó ayer la comisión. Ese es el momento, no es una pregunta, pero puede hacer lo que quiero las preguntas. Pero ya que la ha sacado usted, primero, no es la ley del Gobierno. Las leyes son de Castilla y León, no del Gobierno. Apréndalo, que lleva un año y pico. Ha dicho la ley del Gobierno, la ley de Castilla y León, cuando se apruebe. Segundo, en cuanto a la limitación de mandatos y código ético. Nosotros hemos mandado un código ético para todas las instituciones propias y para el Gobierno que ya le tiene, y limitaciones de mandatos para todos los presidentes de instituciones propias y para el Gobierno que ya lo tiene. Y, lógicamente, parece sensato no cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Igual que hemos hecho con los alconcejales y alcaldes de municipios de más de 20.000. Que a usted la sorprende y cuando uno ve lo que ustedes mandaron, lo último que mandaron para la reforma del Estatuto en materia de regeneración democrática, ponen lo mismo. Solo son incompatibles si no están en exclusiva. Pero concejales y alcaldes de más de 20.000 pueden ser compatibles, si no están en exclusiva. Es decir, como tienen ustedes un concejal de un ayuntamiento de más de 20.000, meten esto. Como metieron ustedes en la enmienda. Eso es ético. Eso, hacer las normas a su medida es ético. No, yo la he estado escuchando. Nada, gestos. Que ya teatraliza mucho, ni sobreactúa cuando presenta la pregunta. Nada, gestos. Escúchenme. Eso es ético. Ahora dice, ustedes quieren, no, mire, el portavoz del Grupo Popular ha dicho que a ver si se ponen todos de acuerdo, presentan una enmienda, pero siendo mucho más sencillo. No presenten una enmienda. Se les ha olvidado. O sea, limitación de mandatos para todos menos para ustedes. Perfecto. Código ético para todos menos para ustedes. Se les ha olvidado. Perfecto. Se les olvidó también aquí, en la reforma del Estaduto. Pero es muy fácil. Si no quieren presentar una enmienda, dentro de 15 días, cuando ponemos la ley del alto cargo, presentan una reforma del Estaduto, que es una ley firmada por todos, de lectura única y ya está. Y todos igual. Todos tenemos código ético y todos tenemos limitación. ¿Qué pasa? Ustedes, limitaciones no. Ustedes, código ético no. No, no. Si es que en la reforma del Estaduto tampoco lo mandaban. Tampoco lo mandaban. Es decir, no es un problema de rango, no es un problema que sea en el reglamento o en una ley orgánica o en el Estaduto. Es que piden para los demás, pero ustedes no. Así de sencillito es. Así de sencillo. Es curioso, de verdad, que como tiene un concejal, hayan sido capaces, como tiene un concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes, para esa ley hayan metido una enmienda diciendo que los alcaldes y concejales, alcaldes no tenían ninguno en este momento, que no tuviesen dedicación exclusiva. Es decir, como usted señala, yo señalo, si el señor Mañueco y el señor Silván deciden no tener dedicación exclusiva en el ayuntamiento y les libera el grupo, pueden seguir siendo. Esa es su ética. Esa es su ética. Esa es su ética. No, señoría, no. Menos postureo, menos teatrillo, menos sobreactuación y presenten en 15 días una proposición de ley para reformar el reglamento, que se hace facilísimo. Es un artículo, un artículo limitando los mandatos en las Cortes y el Código Ético. Un artículo en 15 días, firmado por todos, lectura única y se aprueba al mismo tiempo que la ley del Estaduto de Alto Cargo. Pero no les apetece. Muchas gracias. Gracias.